Cuando tienes saliendo del borde se puede hacer muy predecible, que tienes que tirar un TP fuera y va a usar eso, se los puedes castigar. Muy bien, pero bueno, vamos a ver. Y el santo, que la verdad ha desarrollado un estilo mucho más... Diría medio campero, puede ser más de jugador 2. En plan, yo actúo después de que actúes tú. Pues de momento lo que lleva es comienzo bastante porcentaje. Pero bueno, aquí viene la lavadora para igualar ese porcentaje. Sí, o sea, la cosa un poco de esto, macho, es que da igual, en plan, me da un golpe suelto, me da dos golpes... Bueno, ok, pero si yo consigo mi starter, es que puedo hacer muchísimo daño. Y la hitbox mística del Saiby, que es Inga King, me andas afuera y dices, hasta podíamos la combinada del F-Smash, pero muchas veces la gente no está preparada. Y casi pasa de nuevo, de hecho. ¿Backer? Sí, bueno, aguanta total de Bowser. Sí, incluso el plan hizo de ahí hacia adentro, pero le habría dado igual. Down till backer, otra vez garantizado. Y vemos eso, que al ser un heavy, cubre muchísimo. Nair, uno, dos, tres, cuatro. Uy, casi cinco, casi cinco. Down till backer, I'm fine, directamente. Bueno, directamente. Sí, asegurando un poquito, dices, mejor posicionamiento, porque el backer también envía un poquito más arriba, mientras que el fer, digo, así no desgasto. El backer... Está peligrando, ¿eh? La gente no tiene ningún respeto aquí. Digo, ¿te busco la kill o me muero yo en el proceso? Quien tenga miedo a morir, que no nazca. Sí, bueno, lo que muchas veces he dicho, al final, cuanto más tiempo te llevas jugando, a veces le coges cariño a los palancazos. Sí, es que un buen palancazo bien tirado, bueno, hablaré yo de lo que he jugado Wolf y la de virguerías que he hecho con ese personaje. Con Snake no tanto, porque tengo un medio palancazo en el upteal, pero palancazo, otro upsmash. Es que es eso, cuando coges cariño al palancazo, el palancazo no te traiciona, pineda. Lo tiras bien y dices, está un fsmash, es que está un fsmash y lo tira bien. Claro, y más, te lo puedes tirar mucho a veces, uy, 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 lo que peligra, ¿eh? ¿Efectil? Damn, casi mata. ¿Aquí sí? Esto sí, esto sí. Ese downtail que tiene muchísimos frames activos, que tienes que hacer una DI abajo afuera para evitarlo, pero es que prácticamente, personajes como Tank Heavis creo que no pueden escapar de ello de ninguna manera y para escapar tampoco de esos combos. Le ha cortado salto, downer, busca la recovery alta que se espera muy bien santo y esto debería ser el final. A ver si consigue escaparse aquí un bucket, no, se escapa. Ahora, la espiral de ventaja, la espiral de ventaja que no para, no ha conseguido ningún ataque ahora mismo DK. Pero hoy, la subió 100% prácticamente antes de encontrar ese momento. Bueno, es más totalmente rando a la Naira, al aire. Entendí un poco la intención de hacer como el drop. Realismo es que DK está como intentando salir de su esquina por su vida en plan, socorro, quiero jugar al juego, por favor, déjame palutena. Palutena, perdón, uh. Prácticamente se ha llevado un minuto y medio que no ha podido salir. No, no ha podido jugar. No ha podido jugar. Entre que ha salido al borde, le ha dado el downer, hay plan, ha perdido la stock y los momentos de invulneridad es el único momento que ha tenido de respirar. Es un matchup que tienes que jugar muy paciente y saber muy bien cuando meter tus golpes y tus ataques espaciados. Porque es que tienes que jugar mejor como el Bowser, va a ganar esto. Sí, vamos a ver si consigue mejorarse o algo porque estos últimos toques han sido brutales para el santo. Sí, 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 definitivamente. Vamos, PS2, de nuevo ninguno ve problema en la stage. Is my skin o creo que ha cambiado de skin? No sé, echando algo de mismo con retroacción. Pues a sorpresa a ver qué tal. Sí. Y aquí vamos, aquí vamos, Palutena contra Bowser. Sí, no, Dekka no cambia. Dekka va... Uy. Bueno, bueno, bueno. A veces en plan tú piensas, Abster 9 mete como 40, pero el upper te da ese posicionamiento, así que es un poco choose, choose your poison, ¿sabes? Pero para choose your poison es que Palutena te mete un starter y no te suelta. Es que 74, en plan... Estamos viendo los mismos que el anterior, ¿eh? Sí, sí, literalmente digo, vale, metió dos golpes y ahora digo... Tío, no, no estoy jugando neutral. Y casi que pues ha sido otro fight perfectamente y mandarle para afuera. Zaybi que... Ay, cómo le lees tanto. Cómo le gusta ese Zaybi en borde para que no te respeten. Te tienen que respetar ahí perfectamente. El rising backer, mucho rango, que hace ahí el trade súper favorable. Buen, buen, buen Efe Tiel. Efe Tiel, ese two frame no te falla casi nunca. Primera vez que está el jugador sevillano en ventaja, pero otra vez. Y el público que se está volviendo loco gritando es un hombre, ¿eh? Hombre, es que quitas una stock y tienes que animar a tope al jugador porque un poquito de boost de confianza y que el otro jugador diga... Uy, igual me lo... Tengo que empezar a sudar un poco. Ahí es cuando las partidas empiezan a caer. La armadura. ¿Eso fue tosgay? La armadura es una cosa, ¿eh? Mamá. Lo que está pasando. Bueno, yo espero que Dekka consiga hacer más cosas porque su público está enloqueciendo por cómo está jugando ahora, ¿eh? Sí, sí. O sea, ahora mismo Dekka está jugando bastante bien. Digo eso y tira un down. Lo siento mucho, lo siento mucho. Pero bueno, volvemos. Dekka está empezando a ver un poquito más esos huecos en el salto, sabiendo cuándo meter un poco esas palancas. Esos backers directamente, como justo tenemos ahí. Efe Tiel, otro más. Se lo va a llevar, ¿eh? Y los cheese, si los mete bien Bowser, este matchup se le empieza a complicar a Palutena a distancia de Fire. No me tengo que meter. A P. Ah, pues no hay A P. De hecho, pensé que iba a decir, ahí traje un A P. Fuego. Falling Fuego está revolucionando el meta de este chico ahora mismo. Otro fuego empezando y digo, oye, está un palancazo. Está un palancazo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Otro! ¡Ay, ay, ay! Que no vuelve, que no vuelve. ¡Madre de Dios! Se lo ha llevado, venga, madre mía. ¡Madre de Dios! ¡Este chico no ha fallado ni un Efe Tiel, Pineda! Es increíble lo que juega al borde con el Efe Tiel. De los mejores Efe Tiel del juego también te digo un borde. Pero es increíble. Lo que hemos dicho. El público animando todo lo que necesitaba. Santo que va a tener que presarse dos veces más. Ya no juega ese juego tan agresivo que tenía en el primer game. Va a tener que respetar mucho más, ¿eh? Claro, porque ahora Deca sabe decir, vale, si me lanzas tú con Nair, pues yo tradeo con mi backer, te meto 20 y te estoy en una situación mucho más favorable. Y sobre todo ese Fer que cubre crouch, cubre anti-air, cubre horizontal, cubre absolutamente todo. Pero Santo tiene que decir, vale, vuelvo a mi programación habitual de meter combos porque es que si no me puedo tener en un Soriapieto como he estado antes. Que me meto en borde y no sé cómo salir. Otra vez. Y para no saber salir, yo creo que también es Deca, que le vas a comer otro Daunteer. Ay, Deca, no. Este buffer es una basura. Es una basura. Plantechía genial, pero como lo pulsa dos veces, le hace el error direccional. Sí, es una gran pena. Para pensar, señores, para pensar. Api? Oye, no está tirando nada Api, me está sorprendiendo bastante. No, 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 es una cosa que te quería comentar, que no está jugando, no ha hecho creo que ningún Api Aurochile. O sea, pensarías que en plan, no sabes qué está pasando, pero normalmente en el matcha la química es en plan, Palutena, tú mantienes escudo y si se te la acerca con un dash o con un aereo, empiezas a tirar tu Api y vas poco a poco, poco a poco rascando. Y aquí tenemos otra vez el público animando a tope. Hemos tenido una situación, un inicio muy similar a la de la partida anterior y vimos como Deca lo logró perfectamente remontar. Pero ahora mismo Santo está teniendo un poco el grip en esa ventaja de Deca. Está diciendo, uff, si salto ahora me está empezando a comer, me como los Bakker, me como los Fire. Y lo que ha buscado, lo que está buscando, buscando quitar directamente esas stocks. Hay trade, pero Spongebob si se sale de todo. Wow, ¿cómo está esperando Santo ahora mismo? Deca que tiene que encontrar la ventaja ya como sea, pero bueno, tiene a Bowser, que es el personaje que bien ha mantenido. Pero eso, Bowser es el de los personajes que tienen que... pueden hacer los documentos. Pineda, Pineda, una pregunta. ¿Tú cómo saldrías de borde ahora mismo? Porque yo... Es que me va a hacer Daunti. Es que no veo la solución ahora mismo. No, roleas, te mete Bakker. Recuperas normal, te mete Daunti. Vuelves alto, te mete Aper. O sea, el malagueño está cubriendo absolutamente toda esta situación. Uy, F-teal. Uy, uy, uy. Está cerca. Nair, Nair, Nair. Y está ahí diciendo, me apetece sacar 80%. Si consigo un Nair, igual saco un poquito más, puede ser. Mira, 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 mira. 30. 30. 40. 52. Espera, espera. Primero que tiene que volver a ventaja. Daunti. Uy, lo ha fallado. Esta vez sí lo ha fallado. Oh, pero se espera muy bien el escudo. Ha visto muy bien el back que están colando. Todavía 66. Todavía han sido acá. Vale, ahora, ahora. Me he estado cerquita, cerquita. He estado súper bueno. Aquí vuelvo otra vez. Salto. Daunti, Fire. Daunti, la Bakker. Oh, lo que ha buscado la de ahí arriba. ¿Y muerto? Uy, pensé que era un Asmash. Primera vez que consigue bien el roll. Le quita la stock esta vez. Sí. El público enloquece. Peores se han visto remontadas, Pineda. Peores remontadas. O sea, remontadas más tochas se han visto. Y este torneo definitivamente. Y estamos hablando de Bowser, un personaje que puede. Sí. Completamente. Oh, no va a morir todavía porque está desgastado. Dash Attack no va a morir todavía. Bowser 190, a tope de Rage. Un Fire. Esto puede ser el principio de la remontada. Pineda está muy cerca. 200, no está muriendo. Dash Attack. Uy, uy, lo que ha buscado. Lo que está buscando. Él dice, quesito, quesito, me gusta. Y ese Dash Attack, ese se va a hacer. No lo hace. Ahora sí, ese Bakker. Yo creo que ese Bakker fue mal a Di ahí, de hecho. Sí. Yo creo que podía haberle vivido, solo que hizo Di ahí hacia el abrazo. Es que 210, yo creo que no mata a ese porcentaje el Bakker. ¿El Bakker de Deportes no mata? No, el Bakker de Valute no creo que mate a 200. ¿Tú crees? Tío, qué día. Ya lo sé, ya lo sé. Silly, silly, silly casting. Bueno, PS2, volvemos y decir Santo, ok. No sé si va a cambiar, nada, PS2. Santo se lleva un sustito, la verdad. Se lleva un sustito ahí y dice, ok, lock in. Bueno, volvemos, volvemos a la programación normal. Programación habitual, programación habitual. Nair, 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 Nair Aper, Nair Backer, Nair Fire, Fire, Dash Attack. Fire, Fire, estamos en plan Fire Gameplay versus Nair Gameplay. ¿Quién gana? ¿Quién sabe? TK. Ahí está el público de nuevo animando más fuerte todavía. ¡Que se oiga, que se oiga! Ahí, ahí, ni más fuerte. Ahí, ni más siempre. Esto va, esto es oscuro, oscuro. Es que dice, vale, estoy cansado de comerme Down Till Backer. Al menos recupero por lo alto. Ay, ay, ay. ¿Down Till Backer? Oh, esta vez sí huelga, pero da igual. Esquina. La opción. ¿Otro? Otra vez. ¿Cómo se sale de borde? No se sale, hasta le lee el salto. El salto. Ya ha echado el salto de... Es completamente loco. Yo a veces cuando juego contra el salto, digo que es como jugar contra Kazuya, en el sentido de que si te da un golpe, te va a fulminar por completo. Igual tú dices, ah, me le puedo bailar en neutral, porque a veces mi neutral es incluso un poquito mejor. Pero es que si te da un golpe, no te suelta, te sube a 80, te sube la stock entera. Lo dicho, me sorprende mucho que Dekano está usando Upbeat. Igual sabe algo que nosotros no sabemos, ¿eh, Pineda? Bueno, pues Nerf lleva ya, ¿eh? Se lleva una cadena de cuatro, Nerf. No tiene salto. Uy, ay, ay. No tiene salto. Va, que... Va, roleada. Programación habitual. ¿Cómo se sale de borde contra Malutena? Ding, 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 ding. Otro, don't tip. Venga, roll. No, no hay salto. Ah, dang it. Salto. Ah, dang it. Let's go gambling. Madre mía, que está haciendo Santo porque lo coge una vez y no para, ¿eh? Va con rabia de haber perdido el game 2, ¿eh? Va con mucha rabia de haber perdido el game 2. Está diciendo, aquí hay un escalón de nivel entre tú y yo. Pero es que está diciendo, sí, toma patada de dragón, que es la de Bowser. Ese downpick, no está encontrando nada con ese downpick, ¿eh? No, el santo está manteniéndose en super esquivo, poniéndose... Eh, saltando, dasheando, etcétera. Rara vez se pone el escudo, pero ahora cuando te importa, sí se pone el escudo. No hay salto, hay roll, ¿no? Full hop. Oh, dang it. No se puede. Dash. Oh, dang it. No se puede. Roll. Uy, esta está buena, que cubre casi todo. ¿Qué estábamos haciendo? Ha buscado el oro. O sea, hay veces que tú dices, ¿cuál es la única opción que mata? Cargar F smash y tienes que tenerlo en cuenta. Pero entonces, aparte incondicionas. Vale, cargo el F smash, pero entonces ahora tiro como un segundo grab. ¿No? ¿Efecto? Uy. ¡Oh! Está buscando su momento de infarto, ¿eh? Roll. Oh, dang it. Oh, roll. Oh, dang it. El juego de esquina contra Palutena es demasiado fuerte. Santo. Seiya, una victoria que ha sudado ese game 2, pero ha mantenido muy dominante los games restantes. Ha sudado. El primer game que se ha hecho bastante suelto, sin ningún tipo de problema. Pero ese game 2 es fetil, es fetil, es fetil.